Por ejemplo, el día de los gerentes, muchas veces hay que arriar a la gente, hay que arriar a los empleados, pero sin embargo nosotros tenemos que arriar, como dicen, a las personas, a nuestro equipo. ¿Pero tú crees que ese es el término? Bueno, es el término que se usa, arriar justamente, y yo creo que también parte de esa gerencia, a las personas como recursos que hay que explotar, sin embargo, falta consideración. Y lo que te decía de los equipos, muchas veces que si nosotros tenemos que arriar a un equipo, estamos fallando entonces, porque no estamos eligiendo a las personas correctas. Cuando uno elige a las personas correctas para integrar a un equipo, uno no tiene que estar detrás de esas personas, porque se supone que hizo una evaluación previa de ellos, y tiene que haber un elemento que es fundamental para que se logren los objetivos en cualquier organización, que es la confianza. Es decir, si yo tengo que arriar a las personas, entonces yo no le tengo confianza a esas personas. De allí que entonces, la gerencia gaste infinidad de recursos para arriar a esas personas, cuando en realidad hemos elegido mal. Pues si tenemos que arriar a las personas, es porque no estamos eligiendo a las personas adecuadas para nuestra obra. Mira, otra cosa que tú mencionas en la tesis del Let it flow, es que el Let it flow, muchas personas piensan que es bueno, dejar hacer todo lo que pase y que la gente haga lo que le dé la gana, los clientes, los empleados, que todo el mundo haga lo que quiera. O sea, ¿eso es así? Quizás a primera vista la gente entienda eso, que es dejar pasar y dejar hacer. No. Simplemente es evaluar las circunstancias. Y conforme a esa evaluación, que tienes que tener una mente sin sesgo, justamente, que puedas evaluar la situación con una objetividad, con una objetividad que nos permita llegar a los objetivos. Ahora, el Let it flow, ¿en qué forma se presenta? Tú has hecho una suerte de ejemplificación de las formas en que puede manifestarse el Let it flow de acuerdo a la similitud con el agua. Pero también puede convertirse en hielo, puede convertirse en vapor. Es decir, ¿qué debemos aprender de nosotros del elemento agua? Es la flexibilidad y cómo se adapta a la situación. De hecho, el agua puede estar quieta, pero también puede estar en forma de marea en los mares o de corrientes muy rápidas en los ríos. De tal manera que siempre la característica del agua es la flexibilidad. Vamos a continuar conversando contigo, Alejandro, luego de la siguiente pausa. No te vayas. Ya regresamos, amigos, a través de TNORadio.com. Ampikín es gerencia para todos. La primera iniciativa de gerencia, economía y emprendimiento. Ya regresamos.